Unión Ciudadana, ¿qué evaluación haces antes de entrar en el local puntualmente de ahí de la calle Pinto que se está alquilando y que se quiere comprar? ¿Qué evaluación estás haciendo de las acciones que llevan adelante desde Protección Ciudadana? Bien, en general digamos hay una visión compartida de toda la oposición que es bastante crítica con el área de Protección Ciudadana. Nosotros lo venimos manifestando desde el momento mismo de la creación de la sobretasa de Protección Ciudadana nosotros entendíamos que no era oportuno en ese momento crearla y después cuando fue creada y recauda mucho dinero entendemos que no es utilizada de la forma óptima que nosotros entenderíamos. Primero que no se utiliza en su totalidad para Protección Ciudadana, eso hay que marcarlo lo vimos y lo estuvimos discutiendo en la presentación de los recursos gastados que hizo el Ejecutivo este año y a su vez como en la forma que se utilizan tampoco estamos muy de acuerdo. Nosotros fuimos muy críticos por empezar con el convenio que se firma con Cabevisión con el uso de la fibra óptica. Es un convenio que se firmó en dólares que va a ser muy oneroso digamos de cuando se firmó a la actualidad le va a costar al municipio muchísimo dinero extra de todos los tandilenses y ahora vemos como nuevamente dentro de esa lógica también estamos alquilando locales para no usarlos. Está bien que coincidimos que tiene que mudarse la Secretaría de Protección Ciudadana en el centro de monitoreo, se incorporan más cámaras, no entran ahí uno tiene que tener el espacio necesario para las cosas. Totalmente. Ahora nosotros hace escasos dos meses nos estaba diciendo en el municipio que había que descentralizar y había que irse un poco más a la ruta 30 porque el tandil iba a crecer y ahora nosotros estamos discutiendo la compra de un edificio en pleno centro y eso conlleva un precio también de las cosas es lo mismo comprar un edificio en pleno centro que comprar un edificio en lugares más alejados, obviamente tiene otros costos. Y que para este fin además hoy con la fibra óptica el monitoreo se puede hacer desde cualquier lugar. En realidad, digamos, mientras llegue la fibra óptica, si está en el medio del campo se puede hacer en el medio del campo, digamos, no necesariamente estar en el medio del centro concentrando todo, digamos, va a contramano del discurso que tiene el gobierno en ese sentido. Y paralelo a eso también en el mismo expediente vemos que a partir de febrero fue firmado un contrato de alquiler sin ningún tipo de sentido porque bien ustedes lo planteaban, no está siendo utilizado para nada, está cerrado. La argumentación que plantea el secretario de la Majora es que está siendo alquilado para ver qué cosas hay que realizarle, qué refacciones habría que hacerle, digamos. Cualquier persona cuando va a alquilar una casa... Cualquier persona que alquile una casa cuando va la mira y dice, bueno, acá tengo que arreglar la luz, pintar y esto, trata de arreglar con la persona que se la alquila, a ver si en eso lo podemos descontar del alquilero, ¿no? Pero después uno evalúa si es conveniente o no llevar adelante esto. Me parece que es otro error más que está llevando adelante la Secretaría de Protección Ciudadana, no es muy adepta a escuchar la sugerencia de los ediles y creo que el Intendente tampoco. Ya nos ha pasado también con otro tipo de contratos que se han firmado, que ya han sido objetados por el Tribunal de Cuentas, donde firmamos contratos donde se imputan presupuestos futuros y no se hace con un monto fijo, sino con indexado a los sueldos de los municipales. Entonces, digamos, eso ya fue objetado por el Tribunal de Cuentas y nuevamente suben contratos con argumentaciones del secretario en términos legales, muy lindas, todo, pero digamos, el Tribunal de Cuentas se dijo que eso no se puede hacer, no lo hagas. No es una discusión de los concejales, es una discusión del Tribunal de Cuentas. Darío, ¿y qué va a pasar? Porque ustedes los concejales de la oposición enviaron una carta, en este caso José Luis Lavaroni, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los concejales radicales? Sí, es lo que nosotros solicitamos que se adjunte al expediente, que se adjunte, digamos, una solicitud nuestra. Esto tendría, digamos, eso tiene que ser aprobado todavía, digamos, porque también está eso, digamos, nosotros nos viene un contrato con un alquiler que está de febrero y todavía no fue aprobado. ¿Se puede hacer eso? En términos legales yo entiendo que no se puede hacer eso, digamos, si uno tiene, si las cuestiones presupuestarias tienen que ser refrendadas por el Departamento Deliberativo, entiendo yo que no se puede. Nosotros hicimos una consulta al Tribunal de Cuentas cuando pasó lo del tendido eléctrico para los food trucks, no es para los food trucks, en realidad es el tendido eléctrico que queda dentro del previo a la ciudad española que está por el dique y que llegó también casi seis meses después, digamos, y a nosotros lo que nos responde el Tribunal de Cuentas es que eso no se puede hacer, digamos, en términos legales vos no podés hacer algo y después refrendarlo. Está bien, ellos creo que hacen un abuso de su mayoría automática que tienen dentro del Consejo Deliberante, digamos, porque al tener el respaldo político, digamos, para poder hacer eso no tendría, no prosperan nuestros pedidos o nuestras objeciones. Este pedido de la oposición para rescindir el contrato, ¿qué formalidades lleva? Es decir, ¿qué se ha hecho formalmente más allá de lo que hemos escuchado por los medios de todos los bloques de la oposición? Sí, 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 ahí lo firmamos los nuevos consejales opositores, nosotros lo adunamos al expediente y solicitamos que se dé baja este contrato porque no ha sido refrendado. Ahora va a quedar, creo, a criterio del Ejecutivo, si lo hace o no, me parece que no tiene sentido, aparte porque si uno está planteando que lo va a comprar, ¿para qué lo vamos a estar alquilando sin usarlo? O lo alquilás o lo compras, digamos, no tiene una lógica, digamos, está perdiendo plata, no es decir que está perdiendo la plata de todos los tandilentes. Cuando charlan informalmente con concejales del oficialismo, por ahí con algún funcionario, si es que lo hacen, ¿qué les dicen? Con este área en particular, debo decir que tienen muchas críticas las concejales oficialistas, pero también es real que forman parte de una gestión, que me parece bien también, digamos, a ver, si ellos forman parte de la gestión del UNGE, tienen que defender su gobierno, que puedan hacerles críticas, pueden pretender mejorar las cosas, pero bueno, no defienden, como cada uno defiende las cosas que piensa. Yo soy consciente de que desde la Comisión de Economía que yo integro, se han girado nuevamente expedientes a esa secretaría para que cambien la forma de estos contratos que yo planteaba, y no han sido escuchados. ¿Y qué opinás respecto de la compra de la grúa, Darío? No, Darío, yo estoy de acuerdo. Entiendo que por ahí hay formas que a veces no se respetan, el Ejecutivo en general no respetan. Contrariamente a lo que uno piensa de la grúa... Hablan de la escala de bomberos. Sí, sí, de la grúa para edificios, para incendios... Contrariamente a lo que se piensa del radicalismo, que es un gran respetuoso de las normas, de las instituciones, yo creo que el radicalismo también no lo respeta. Es sostenido en esa mayoría que tiene absoluta y el gran respaldo popular que tiene desde hace mucho tiempo. Pero, digamos, en términos generales es necesario. Nosotros vemos cómo Tandil crece en edificios, sobre todo en edificios en altura. Y hoy no tiene el cuartel de bomberos cómo responder a eso. Y si eso, si sucede, Dios quiera que no, si sucede algo en un edificio, nosotros teníamos que tener nuestros bomberos subiendo por las escaleras. ¿Y cómo ha pasado, de hecho? Me parece que en ese sentido hay demandas reales que tienen que atenderse y hay demandas que no son reales, como alquilar un edificio seis meses y teniéndolo cerrado, que no tienen que atenderse. Como tener un hospital, que tener ascensores, que Dios quiera también, que no pase ningún siniestro, que no pase nada. Y hay otras cosas, como, no sé, escuchar al secretario de Economía diciendo que está bien que le saquen la plata del fondo Sojero. Está bien. Y en paralelo tenemos a los empleados municipales que firmaban 20% de aumento y que a la fecha de hoy, ya la inflación del año, tiene 19,8%. Y yo le diría a sus familias municipales, si le parece bien que su secretario de Economía le diga que está bien que la provincia, la Nación, le saque al municipio de dinero y que ellos tengan que seguir esperando. Bien, seguimos charlando en el próximo olo, que dejemos algunas preguntas, Paola, si te parece. Exactamente. Bueno, un poco para hablar de toda la situación política en general del país, a ver cómo lo es. Bueno, sobre todo porque falta muy poco, ya están apareciendo muchos rostros, ¿no? Nuevamente en la escena política porque se vienen las elecciones de 2019. Bueno, continuamos aquí en el desayuno de Tandil Despierta con el concejal Darío Méndez. Darío, no nos deprimas mucho, pero ¿cómo analizas la situación económica? Empecemos así a nivel nacional, las medidas, las decisiones que se están tomando. Bien, la primera medida, que es la que nos compartimos nosotros la visión de la economía que tiene el gobierno nacional. Entendemos que a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no va a ser más que profundizar, digamos, los problemas que tienen en Argentina. Nos va a llevar a una profunda recesión económica que ya estamos entrando, digamos, las lecturas nuestras lo podemos ver en los diarios, digamos, la industria, para dar un ejemplo, que cayó alrededor del 6% este mes, está tomando niveles históricos como lo teníamos en el 2002. ¿Qué significa para la gente que tengamos ahora, a futuro, más recesión económica? ¿Cómo va a impactar en la gente, en el ciudadano? La recesión económica se está dando en paralelo, digamos, la recesión económica es cuando, digamos, la actividad económica no crece, digamos, donde el volumen circulante en la economía, en la ciudad de Tandil, es cada vez menos, digamos, empieza a achicar. Y eso va en conjunto con una pérdida de poder adquisitivo, digamos, del salario que tienen los trabajadores, del dinero que se genera más allá de los trabajadores, empresarios, de que sea, digamos, se están dando varios factores a la vez, digamos, una creciente espiral inflacionaria, una caída de la actividad económica y un alza de costos muy, muy grande, digamos, se viene produciendo sostenidamente a lo largo de estos dos años y medio, sobre todo cuando uno, vos tenés, hay factores en la economía que determinan el valor de las cosas, como ser la luz, el gas y el combustible, eso determina todas las cosas porque están cruzados. Vos para producir, para mover algo, para tener un comercio necesitas de eso, ¿no? Y en conjunto eso nos fue acompañado de una alza de salario. Entonces, digamos, el poder adquisitivo de la gente fue perdiendo, digamos, lo que vos podías comprar antes, con 10 pesos ahora podés comprar menos. Si vos tenés una pauta salarial discutida un año que es del 15% y tenés una inflación del 30%, vas a perder plata. Entonces, vos perdés plata y compras menos. Vas al almacén del barrio y te alcanzás para comprar menos porque vale menos tu plata. En conjunto de esto, digamos, el acuerdo con el Fondo Monetario, digamos, que es inyectar dinero en la economía, sobre todo el gobierno tenía un problema muy grande con el sector financiero, digamos. El gobierno, para quitar pesos sobre el dólar, creó una bicicleta financiera, es sencillo, digamos, donde la gente podía poner su dinero en letras, en bonos, y tenía una tasa muy alta de rendición, digamos, arriba del 40%. Entonces, el capital empieza a girar de lo productivo a lo especulativo, digamos. O sea, no es para nadie conveniente apostar a crear una industria, abrir una fábrica, sino es más conveniente agarrar su dinero y ponerlo a especular, digamos, a que yo pongo mi dinero acá, lo dejo en un banco y dentro de tres meses lo saco y tengo el 30 o el 40% correcto. Es como, sí, eso en conjunto, digamos, empieza a haber una desconfianza también de los sectores financieros, que son los mismos sectores que integran el gobierno, digamos. No son sectores que son ajenos al gobierno, digamos. El gobierno representa esos sectores, pero evidentemente ni los sectores aliados del gobierno están confiando en la política del gobierno y empiezan a retirar ese dinero de los bonos, lo empiezan a ir a cambiar por dólares y se empiezan a ir de la Argentina. Y nosotros tuvimos en este año una de las fugas más altas de los últimos 20 años de la historia argentina. Se han ido de la Argentina un montón de dólares. Y en paralelo también está el sector agropecuario, que es otro de los sectores representados por este gobierno, donde, digamos, el gobierno le quitó las retenciones, le permitió que no liquiden más. El sector agropecuario no tiene más la obligación de liquidar los dólares de acá en la Argentina, no puede llevar a cualquier lado. Pero, digamos, le hacen, como Carrió decía, le pido patrióticamente que liquiden sus dólares, porque necesitamos dólares, porque todos los países dependientes dependen de una moneda, necesitan dólares para el intercambio. Todas las empresas que tienen filiales en Argentina, que son extranjeros, necesitan... A tu ministerio las retenciones tendrían que haber seguido como estaban. Se podría discutir, pero no se podría sacar así, porque si vos tenés un Estado que tiene un gasto por 100 y vos le sacás el 20% de los ingresos, lo que creás es una crisis. Por ahí se hace agrede. Si vos tu idea es achicar un Estado, vos tenés una idea del Estado, pero un Estado chiquito se hace agrede. Pero, ¿y todo lo que se produjo extra a partir de, digamos, no compensa todo lo que se produjo extra, por ejemplo, en trigo y maíz, al retirarle las retenciones, todo lo que se produce extra, no compensa y no supera, como dice la gente del campo, lo que se hubiera ganado por esas retenciones quitadas? ¿A dónde va esa plata? Pregunto, no, no, pero respondeme eso. Yo te respondo, ¿a dónde fue esa plata que antes venía el Estado y el Estado podía crear salario en directo y ir a una universidad? Bueno, en las exportaciones, digamos, trigo y maíz que también se exportan. Pero una cosa... Y que entra... Te pregunto esto, porque yo no tengo la verdad. Estoy planteando cosas que... Es teoría económica eso, es teoría económica. O el Estado interviene en la economía, digamos, donde transfiere renta, digamos. Nosotros tenemos ventajas comparativas en la Argentina con respecto a otros países. ¿Ponemos más impuestos o hacemos producir más? Son dos maneras diferentes para que entre el dinero. Pueden ser las dos cosas. Son opciones. Pueden ser las dos cosas. Sí, sí. Pueden producir más y tener más. Claro, lo que pasa es que, digamos, si tenés que pagar muchos impuestos para determinada cosa y vos no vas a producir eso. Vas a producir aquello que tengo un venga más o vas a dejar de producir. Sí, el... Como está pasando en la Argentina, lamentablemente. Están quedando gente sin trabajo por la cantidad de impuestos al trabajo que hay que pagar en nuestro país. Yo no creo que sea por eso. ¿Ah, no? No, yo creo que hay un modelo sojero en la Argentina que viene... No, pero hablo del comercio y de la industria en general. El comercio y la industria, el problema que tiene es que tiene un alza de costo y una baja de consumo. Es correcto. Si la gente, yo le digo al almacenero de la esquina de mi casa, le digo, bueno, te voy a cobrar menos impuestos a vos, pero después el Estado viene y le cobra 1.500% más de luz y 2.000% más de gas. Y yo, que soy el vecino de él, me alcanza menos la plata. Y los cargos fijos que tienen justamente empleados... Yo le puedo sacar todos los impuestos que quiera, pero si yo no consumo, si a él nadie le consume, él puede llegar a pagar cero de impuestos, pero si no hay consumo, no va a existir, se achica la economía. Es la teoría del derrame, lo que vos decías. O sea, si yo supongo que a los sectores más ricos de la economía argentina le dejo de cobrar impuestos porque aquellos tengan más, uno tiende a entender que va a tener más plata y le va a derramar. Ahora, un tipo que es multimillonario va a comprar el mismo litro de leche que compra vos que no tenés esos multimillonarios y no va a empezar a regalarle la plata o le va a pagar más alto los salarios a sus empleados porque tiene más plata él. No, lo que se está demostrando, no es lo que yo pienso, es que está agarrando esa plata y se la está llevando fuera de la Argentina. Darío, para ir cerrando, el tema de los cuadernos, COIMAS, en algún momento escuchamos a gente del kirchnerismo decir, cuando estén procesados los empresarios, ahí nosotros vamos a creer que realmente pasó lo que están diciendo. Y hoy hay empresarios procesados, muchos arrepentidos, de alguna manera está ocurriendo lo que pedían. ¿Qué pensás de esto? Tengo una visión particular. Yo creo que en Argentina se dejó de perseguir la justicia, lo que se persigue es un revanchismo político y una proscripción política. Esa es mi hipótesis. A partir de esa hipótesis yo no creo que nada de lo que haga, y menos el doctor Bonadio, persigue la justicia. De las seis causas que le abrieron a la doctora Fernández de Kirchner, las seis están en Comodoro Pi, que es la justicia federal, la más cercana a este gobierno y la más cercana a los poderes económicos en Argentina. De esas seis, cinco están abiertos para el juez Bonadio. Si quieren otro día podemos hablar del prontuario del juez Bonadio, no de la historia, de su prontuario, porque tiene prontuario. Es un juez que reporta en la Embajada de Estados Unidos. Es un juez muy habitual en la Embajada de Estados Unidos, lo puede ver cualquiera, lo invento yo, lo pueden googlear ahora. Pero más allá de esto, que siempre digamos por ahí es, cuando se hablan de estas cuestiones, pero vos desestimas cualquier cosa de lo que se está planteando hoy por hoy, ¿es un invento? Yo no digo que sea todo un invento, yo digo que no se puede perseguir la justicia cuando se está buscando otra cosa. Entonces ninguno, ni vos, ni yo, ni nunca, no vamos a saber nadie si esto es verdad o es mentira, porque ya está definido de antemano. Porque cuando uno crea un relato durante mucho tiempo y después lo que busca es cualquier hecho para sostener ese relato, me parece que vos lo que tenés que buscar es saber si es verdad o es mentira. Si vos agarrás, yo agarro y te digo esa hoja, que es una fotocopia, te digo, se sienta estiuso y empieza a escribir una hoja, le sacás una fotocopia, agarrás un perejil del medio. Perdón, pero una fotocopia que en realidad fueron escaneos digitales, una fotocopia que después empresarios y políticos... Y la gente habla y la corrobora. ...políticos que van corroborando eso. O sea, olvídate de la fotocopia. Sí, sí. Están corroborando todo lo que se decía ahí. ¿Vos sabés cómo es el método que está llevando adelante Bonadio para que esas personas hablen? ¿Cómo es? Agarran a un empresario y le dicen, acá en esta fotocopia dice que usted le dio plata a X persona. No, yo no le di la plata. Vaya preso. ¿Pero cómo es el preso? ¿Cuáles son las pruebas? No me importa. Vaya preso. Viene otro empresario y le dicen, acá dice que usted le dio plata al anterior gobierno. No, yo no le di plata. Dice, no, pero acá tengo una fotocopia que dice que le dio plata. Vas a preso. A la tercera persona dice, sí, yo le di plata. ¿Sabes lo que está haciendo Bonadio? Son secuestros extorsivos lo que está haciendo. Y voy a decir una cosita más. Con esta figura del arrepentido, ¿sabes lo que están haciendo? Primero dijeron hasta que uno dijo, no, me arrepiento, sí, yo le di plata. Al tercero que dijo, sí, me arrepiento, yo le di plata, que primero decían que eran para las campañas. Empezando por Calcaterra. ¿No? Que es la empresa de Macri. Que dice que se la dio a Primo, pero es la empresa de Macri. Después al tercer tipo que vino y le dice, no, no me sirve más que digas que lo distribuí para la campaña. Necesito algo más. Lo dice el diario La Nación del día de ayer, ¿eh? Lo pueden buscar, el muchacho que hizo la denuncia. ¿Cómo va? Bueno, así funciona el sistema de arrepentido, Darío. Sí, funciona. Digamos, cuando el juez ya tiene la información, si le van a decir lo mismo, no le sirve. Si te querés arrepentir, aportale algo nuevo. La palabra mágica. La palabra mágica. ¿Saben cuál es la palabra mágica? Cristina Fernández de Kirchner. Darío, muchas gracias. Es lo mismo que pasó en Brasil, que pasa en Ecuador, que está pasando en Bolivia. Es un plan organizado de los Estados Unidos. No existió nada de todo lo que se dice. Puede ser que haya existido. No están buscando la verdad. Están buscando la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner para atrapar la debacle económica que están produciendo. ¿Pero se llama que le conviene que Cristina vaya como candidata? ¿Es lo que necesita? ¿Así le conviene? ¿Y por qué crece Cristina en la respuesta? ¿Y le convino antes? Antes puede ser. ¿Puedes decir que ahora no le conviene? Yo digo, nosotros vamos a asistir a la mayor debacle económica de la Argentina en los últimos 50 años. Vamos a asistir, no es esto. No se confundan. Acuérdense a fin de año lo que le dijo a Darío Mendes. Eso no lo podemos discutir. Acuérdense de eso. De alguna forma hay que taparlo. Eso no lo podemos discutir. Hay otras cosas, bueno, por ahí algunas cuestiones que son innegables también. A mí me parece que la gente se deja de pensar en su situación económica cuando mira una noticia de los cuadernos y de la gente que va a presa o no va a presa. No sé si no, pero... Si vos vas al almacén y no te alcanza ni para comprar un salle de leche. Pero cuando a la gente le inoculan el odio, la gente piensa. Ah, y dice, estoy más feliz, pobre, así, porque sé que va a gente de presa. No es que está más feliz, pero dice, no, estamos mal, qué querés y con lo que nos dejaron los kirchneros. Yo sé que en el 2015 había un país y para hacer lo que estos tipos hicieron y que están haciendo necesitaban generar todo lo que están generando y que tiene que ver sobre todo con la justicia. Porque si no, no había forma de que ellos pudieran hacer lo que están haciendo. Sí, no sé. Darío. Hace algún tiempo uno le preguntaba a cualquiera de ustedes, o a vos, o a vos, no, y simplemente decían hay que ver lo que diga la justicia. Entonces vos decías, vos que pensabas de tal y tal cuestión y tal causa, no sé qué, hay que ver, hay que esperar a que actúe la justicia. Yo no dije eso nunca. Yo te digo, Bonadio no es la justicia. Forma parte de él. Forma parte de él. Y Ollarvide también formaba parte de él. Formaba parte de la justicia de Ollarvide, exactamente. Sí, sí, que benefició bastante al gobierno de Kirchner. Los jueces puestos por decreto por Macri y de Clarín también. Como lo hizo Kirchner en su momento también. Bueno, Kirchner hizo una muy buena corte suprema, eso hay que decirlo. Después Bonadio benefició muchísimo al gobierno de Kirchner. Darío, la seguimos en otro momento. Bueno, bueno. Gracias. Darío Méndez, concejal de Unidad Ciudadana. Nos vamos a una pausa nosotros, ya volvemos.